Hay que ir rápido, hay que ir rápido. ¡Mátalo! Ya gasto ulti el Durabon, ¿por qué no están defendiendo el Sabres? ¿Por qué no vienen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen el Deciduay ahí, Dios mío? Mira, ha matado a nuestro Durabon. ¡No, Deciduay! ¡No seas bruto! ¡No! ¡Uy, ha cargado ulti otra vez! ¡No jodas, puta! Ya fuimos, ya. Nuestro Deciduay es bien mierda, nuestro Deciduay.